¡Ustedes, idiotas! ¡No lo entienden! ¡Yo gané! ¡Se acabó! ¡Mamíferos! ¡No cuentan! En breves segundos no serán ni materia Quieras bajo resto por violar las secciones 4, 1, 5, 3 del Tratado del Techo Así que entréguenos cualquier galaxia que traiga y aléjese de ese vehículo y ponga las manos en la nuca Así Pondré las manos En Mi nuca Así Oye, esto no salió como lo planeamos Pase lo que pase, no dejes que llegue a la segunda nave ¿De qué hablas? Manténlo en este planeta ¡Espera! ¿Dónde vas? Voy a buscar mi arma Oye Oye, bestia, espero un minuto, te estoy hablando ¿Sabes a cuantos como tú he matado con un periódico? No eres más que una mancha en la hoja de deporte, es miscoso, gelatinoso, parásito intestinal ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! Gracias.